hola buenas tardes buenas noches hace poco yo escribí una canción que se llama no te oigo dios vale y es una canción hablando de mi fe porque yo tengo mucha fe no sé si qué opináis vosotros pero yo tengo mucha fe pero no me gustan tanto las religiones por sus normas y reglas y todo eso bueno entonces escribí esta canción y la voy a cantar no te oigo dios me han dicho que dios él me ama todopoderoso tan fuerte y con solo seguir toda la biblia uno puede evitar la muerte y que es esta forma de ponerme tanta norma cuando solo quiero adorar me han dicho que ala nos quiere a todos pero más a los que siguen la fe dicen que es un dios bastante justo pero mucho más justo con los que hamdul y la ley y que es esta forma de ponernos tanta norma cuando solo queremos adorar solo quería darle las gracias a dios solo quería decirle que lo amo solo quería devolverle un abrazo solo quería estar con dios a solas pero qué difícil con tanto ruido tantas voces tanto cura tanta monja tanto sufi tanto siri tanto maestro maestro puedes alzar la voz no te oigo dios puedes alzar la voz no te oigo dios Yo sigo Dios. Me han dicho que siga a Yoshiba porque él es el Dios de la creación. Pero lo que más me preocupa es que también se le da bien la destrucción. ¿Y qué es esta forma de ponernos tanta norma cuando uno solo quiere adorar? Solo quería darle las gracias a Dios. Solo quería decirle que te amo. Solo quería devolverle un aplauso. Solo quería estar con mi Dios a solas. Pero qué difícil. Con tanto ruido, tantas voces, tanta norma, tanta regla, tanta ley. Tanto cura, tanta monja, tanto sufí, tanto sí. Tanto maestro. Puedes alzar la voz. No te oigo, Dios. Mejor que haces la voz. No te oigo, Dios. No te oigo, Dios. Estoy intentando escuchar. Muchas gracias.